¡Suscríbete al canal! Y así fue en la pasada Semana Santa. Y nuevamente la famosa Vidente presenta sus predicciones sobre los famosos en el programa de televisión. Esta vez Moni Vidente habla de Maluma, Jennifer López, Anaí y Ferruco, entre otros famosos. Y es que de Maluma dijo, Al famoso reggaetonero lo ve gozando de salud y éxito. La canción del mundial próximo que canta él lo llevará aún más a los cuernos de la luna. No se ha casado escondidas, es mentira. No tiene tampoco un hijo y nos dará la noticia de que sale con alguien famosa de Estados Unidos, cuyo nombre empieza con S. De Ferruco dijo, Y es que Moni Vidente incluso hasta de Jennifer López habló, Ya está embarazada, tiene uno o dos meses, cuanto mucho y tendrá gemelos. Pero sin duda la predicción que más llamó la atención fue la de la esposa del gobernador de Chiapas, Anaí, quien hace más de poco un año se mantuvo dando constantemente nota en el medio. Tras la llegada de su hijo, y es que por mucho tiempo se dijo que Anaí no se podía embarazar por sus problemas de anorexia, por lo que Moni Vidente sorprendió al decir esto. La veo haciendo participación en una serie, unos cuatro capítulos, y la veo embarazada otra vez a finales del año, y será una niña. Con estas palabras Anaí volvió a convertirse en el centro de atención, y son los seguidores de la cantante que aunque nada se encuentra confirmado, ya le envían sus mejores deseos por la supuesta llegada de la cigüeña. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias!